lectura de la carta del apóstol san pablo a los romanos capítulo 6 hermanos que el pecado no siga dominando su cuerpo mortal ni sean súbditos de los deseos del cuerpo no pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos para la injusticia ofrézcanse a dios como hombres que de la muerte han vuelto a la vida y pongan a sus servicios sus miembros como instrumentos para la justicia porque el pecado no lo dominará ya no están bajo la ley sino bajo la gracia pues que pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia de ningún modo no saben que al ofrecerse alguno como esclavos para obedecerle se hacen esclavos de aquel a quien obedecen bien del pecado para la muerte bien de la obediencia para la justicia pero gracias a dios ustedes que eran esclavos del pecado han obedecido de corazón a aquel modelo de doctrina al que fueron entregados y liberados del pecado se han hecho esclavos de la justicia palabra de dios te alabamos señor el cuerpo que todos los seres humanos tenemos ya sea el de un hombre o ya sea el de una mujer es un regalo de dios el cuerpo es creado por dios el cuerpo es un diseño de dios es una manifestación del amor de dios y de la perfección creadora que dios tiene cuando nosotros contemplamos nuestro cuerpo nos damos cuenta de la belleza y sobre todo de la perfección de cada uno de los sistemas de los órganos y de las partes del cuerpo cada célula es un micromundo cada célula es una perfección es una maravilla es la posibilidad de contemplar la obra creadora de dios allí dios es el arquitecto del cuerpo dios es el diseñador del cuerpo dios es el creador de nuestro cuerpo y san pablo en este capítulo 6 de la carta a los romanos nos está hablando de nuestro cuerpo y nos está motivando para que el pecado no siga dominando nuestro cuerpo mortal es que realmente pablo en su vida ha descubierto que su cuerpo hecho por dios con toda la perfección con toda la belleza como dios nos creó a cada uno de nosotros parte por parte sin embargo hay una tendencia al mal hay una tendencia al pecado hay una tendencia a esclavizar nuestro cuerpo y ponerlo al servicio de los deseos por eso dice que el pecado no siga dominando su cuerpo mortal ni sean súbditos de los deseos del cuerpo el cuerpo tiene deseos el cuerpo tiene tendencias ya sea el cuerpo del hombre o de la mujer pero la razón la libertad la responsabilidad la espiritualidad la inteligencia la sabiduría que dios nos da nos permite conducir nuestro cuerpo nos permite darle orden a nuestro cuerpo nos permite dignificar nuestro cuerpo y ofrecérselo al señor pablo está diciendo no pongan sus miembros al servicio del pecado puede ser que muchas veces nosotros equivocados puede ser que muchas veces nosotros confundidos hayamos dejado que los miembros de nuestro cuerpo se pongan al servicio del pecado y de la injusticia puede ser que nos hayamos equivocado muchas veces en la utilización del cuerpo en la valoración de nuestro cuerpo sin embargo pablo nos está diciendo ofrézcanse a dios como hombres que de la muerte han vuelto a la vida es que el pecado produce muerte en nuestro cuerpo es que el pecado va destruyendo nuestro cuerpo y entonces pablo propone una resurrección de nuestro cuerpo permanentemente un cambio de dirección salir de la dirección de la muerte y pasar a la dirección de la vida dirigirnos con el cuerpo con cada uno de los órganos que hemos recibido en camino hacia la vida y 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